La canasta de Rodríguez Bubó a falta de 6 décimas le dio la victoria en el derbi vasco a Baskonia tras vencer a Guipuzco Básquet por 88-86 en un partido en el que tuvo que remontar hasta 17 puntos. Antes del encuentro se respetó un minuto de silencio por los incendios que han afectado gravemente la zona de Asturias, Galicia y Portugal. Ya con el balón en juego los donostiarras golpeaban primero con un swing muy enchufado en el primer cuarto. El americano acabó el encuentro con 20 puntos y 8 rebotes. Ante la falta de acierto exterior los de Prigioni anotaban por dentro mate de Foytman antes de llegar al descanso 36-46. En la reanudación los visitantes seguían mandando en el marcador gracias al buen hacer de Ignorel que se fue hasta los 24 de valoración y aquí aprovecha una de las 7 asistencias de Dani Pérez. Sin embargo Baskonia no daba su brazo a torcer y encontraba un Schengelia que se erigía en el líder de la remontada. Tremendo aro pasado del georgiano que hizo 27 de sus 33 puntos de valoración en la segunda mitad. Al gran partido del Alapibot se le sumaba el acierto ofensivo de los escuderos Buwai Granger para darle la vuelta al encuentro. Parecía que los azulgrana acariciaban el triunfo pero un parcial final de 0-8 de los de Porfi Fisac igualaba el choque a 84 a falta de 17 segundos. Tras dos tiros libres anotados por Buwai, Swing remontaba a la línea de fondo para empatar de nuevo el choque. Quedaban 5 segundos, el balón volvió a llegar a Buwai, cruzó el campo como un relámpago y anotó la canasta ganadora a falta de 6 décimas desfermando la locura en las gradas. Los donostiarras dispusieron de un último lanzamiento para ganar el partido pero el tiro de Clark no entró y el triunfo se quedó en victoria. Sufrida victoria de Baskonia que recupera sensaciones y se hace fuerte en el Buesarena.